Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo, y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos vídeos. Hoy te presento, Diabetes Alimentos Recomendados Erecciones. Una broma muy seria. Parte 6 Pregunta. ¿Cuál es la proporción de casos de disfunción eréctil que se deben a causas psicológicas? Yo diría que el 60% de los casos tiene una etiología orgánica y un 30% es de estiología psíquica. El 10 o 15% es mixto. Para tratar estos casos, en nuestra opinión, un equipo multidisciplinar es clave para abordar el origen físico y barra o psicógeno así como el componente que conllevan casi siempre de problemática psicológica y barra o emocional. Nosotros contamos con urólogos, médicos psiquiatras y sexólogos, para tratar el problema en su conjunto. Pregunta. ¿Cree que a la gente le da vergüenza ir al médico y hablar de estos temas? He constatado avances en los últimos años, pero queda mucho por mejorar, seguimos siendo reticentes a hablar de esta esfera de nuestra salud. Quizás esté motivado por falta de educación o formación que haga comprender que la salud sexual es una parte fundamental de la salud general de cualquier hombre o mujer. Este es un tema que debe ser tratado de forma natural, somos hijos del sexo, y al no hablar de estas cosas pueden aparecer problemas derivados de la desinformación que empuja a muchos a recurrir a remedios caseros o consejos de amigos o conocidos, sin fundamento médico. Recuerdo un caso concreto de una persona que se inyectó silicona industrial en el pene creyendo que era adecuado para aumentar su tamaño. Es un caso extremo, pero existen otros, mucho más comunes, como el de las parejas al borde de la separación por no saber resolver los problemas sexuales, que suelen acarrear un importante componente de incomunicación y distanciamiento. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método...